El comando del departamento del Cesar lanza el cartel de los delincuentes más buscados del Cesar los cuales están solicitados por delitos como el homicidio, hurto, concierto para delinquir entre otros ofrece millonaria recompensa por información que permite la captura de estas personas Estamos hablando de nueve personas, los delitos tienen que ver con hurto calificado agravado, homicidio, concierto para delinquir Si el monto de la recompensa está fijado en común acuerdo con el señor alcalde habrán valores que oscilan entre 5, 10 y podría en algunos casos 15 millones de pesos para el caso de los homicidas Como una estrategia interinstitucional entre policía, fiscalía y las autoridades administrativas se lanza el cartel de los delincuentes más buscados con el fin de que la comunidad identifique e informe a las autoridades para poder capturar a estas personas que son responsables de diferentes delitos En el cartel de los más buscados aparecen José Jorge Montaño Bayona, quien es solicitado por el delito hurto calificado y agravado Haider Amaya Herrera, conocido como Lamachi el cual es requerido por los delitos de homicidio agravado fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma En ese cartel también aparece Hernán Rueda Prada solicitado para que responda por el delito concierto para delinquir Luis David Polo Campo, requerido por hurto agravado y calificado Otros de los más buscados son Orlando Rafael Pertuz Maza para que responda por homicidio agravado Giovanni Antonio Villegas Aive es conocido como Monotrillos requerido por concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión Finalmente también se incluyen a Luis Alberto Arroyo Ramos alias El Flaco concierto para delinquir agravado homicidio, extorsión Haider Alfonso Arce Azúñiga y Yesid Enrique Castro Garcés solicitados por los delitos de concierto para delinquir hurto calificado, agravado y receptación El cartel anterior se contaba en 14 personas de las cuales 7 fueron deteridas y uno fue abatido en el municipio de Curumaní Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!